Yo no tengo nada Solo entrego amor Nunca fui nada importante Que impresione o caso un sol Siempre fui un don nadie Un conquistador Piedras cargo en el bolsillo Lo que pesa es el amor Y el tiempo nos dirá Si somos compatibles al final Tú y yo seremos como el sol y el mar Sin materialismo Y sin un penthouse Vivirás en mi espejismo Inundada de pasión Te ofrezco caricias Mundos de imaginación Un castillo encantado Mi tesoro serás tú Y el tiempo nos dirá Si somos compatibles al final Tú y yo seremos como el sol y el mar Y el tiempo nos dirá Si somos compatibles al final, tú y yo seremos como el sol y el mar Tú y yo seré vos, como un radiante sol de amor, en un castillo de ilusión Tú y yo seré vos, para mí, yo, para ti, todos nos, como el sol y el mar Tú y yo seré vos, viviendo nuestra propia historia de amor, contándole al mundo que somos dos locos de amor Tú y yo seré vos, ay la 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 la, solo tú y yo Tú y yo seré vos, como el sol y el mar